Yo no quiero Yo no quiero salir contigo nuevamente Todo el tiempo la misma mentira Si te escupo, me pegas en la cara Si te pego, te rasas como un perra Yo no quiero seguir en esta depresión Andes, tu asquerosa es tu misión Yo no quiero Yo no quiero Margar con tus problemas Todo el tiempo Tu presencia me fastidia Si quieres polvo Yo te mando a la mierda Y si te callo El culo rojo te lo dejo Yo no quiero seguir en esta depresión Mantente, tu asquerosa es tu misión Yo no quiero Yo no quiero Yo no quiero Quiero seguir en esta depresión Mantente, tu asquerosa es tu misión Yo no quiero Quiero Yo no 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 quiero